Estás escuchando, me invito a la publicidad de ti, doctor Antonio Chávez. Teléfono del estudio 226-7188, participa con nosotros, estamos para servirte con mucho gusto en cualquier enfermedad que tú tengas o que conozcas o que sepas y simplemente quieres marcarnos, hazlo de esta manera, todos nosotros que nos acompañan de una manera muy importante para que te sientas mucho mejor. 226-7188. Ok, yo ingreso con ustedes a nuestro programa de medicina naturista, a mi estilo, doctor Antonio Chávez, transmitiendo desde lo más alto de la ciudad de Puebla, Colonia La Paz, en esta estación de radio, y aparte estamos en YouTube, en Facebook, en estos momentos. Bueno, tenemos una llamada del auditorio, recuerden que todos estos videos los hago en vivo diariamente, les pongo la fecha, y pues se hacen en vivo, o sea, para que la gente conozca en una estación de radio, y lo subo para que ustedes se vean beneficiados. Bien, vamos a aconsejar esa pregunta. La señora Luz María nos dice, nos hace este cuestionamiento. Doctor Antonio Chávez, ¿es recomendable hacer ejercicio cuando hay presión alta? Mire, mi hijo tiene 24 años y le han diagnosticado prehipertensión arterial. Qué bueno que me dijo esta palabra, prehipertensión. Pero quiere hacer ejercicio, puede hacerlo, bueno, prehipertenso. Denominamos a una persona que tiene prehipertensión, de hipertensión arterial, que está a un paso de llegar a la presión alta. Ahora, ese paso, híjole, es muy chiquitito, ¿eh? Y en un momento dado puede superarlo y subir adelante. Ahora, tu hijo tiene 24 años, está bien jovencillo, hombre, está bien jovencito, no, no, hombre. Ejercicio. El que tiene prehipertensión arterial se le recomienda caminar descalzo sobre el pasto verde una a dos horas. O bien que se vaya a caminar, pues, una hora o dos horas nada más. Es el único ejercicio que yo puedo recomendar, porque no lo conozco al joven, no sé cuántos kilos pese, no sé qué talla, qué estatura tenga, no puedo recomendar otra cosa. Y que también practique la yoga, la hatha yoga, hatha yoga, H-A-T-A yoga, hatha yoga. Hay varios tipos de yoga. La hatha yoga es la mejor, es donde vienen las asanas, donde está la postura del sol, etcétera, ¿no? Esto funciona muy bien porque actúa a través de la meditación relajando todas las paredes musculares, incluyendo la pared muscular del endotelio capilar, que es la que se tensa, la que se hace chiquita, y produce un aumento de la presión arterial por estrés, preocupación, o porque tu hijo es muy hiperactivo, no lo sé, ¿no? En los obesos ayuda también para el control de la presión alta. O sea, practiquen la yoga, hatha yoga, hatha yoga. Busquen algún centro de yoga y practíquenlo, por favor, muy útil. Otra cosa muy importante, que si puede, tráigalo a consulta, porque nada más es una alteración de las emociones, y para eso, pues, tenemos nuestras flores de Bach. Tengo una que es para el estrés, problemas del estrés, tú sufres de estrés. Cómprate mis esencias reales para el estrés. Alguna de ellas se llama impacience, que es para la impaciencia. Tú sufres de impaciencia. Es bien fácil de saber. Cuando llegas a hacer cola para pagar el recibo telefónico, o llegas a reclamar tu servicio telefónico, que no sirve, que no tienes internet, que no sé qué rollo. Bueno, eso yo lo hice ayer, ¿eh? Porque ya llevo varios días sin internet en su casa, en la casa de ustedes. Y ya hice el reporte, y luego me lo vuelven a hacer, y les vuelvo a hablar y no me hacen caso. Bueno, yo tuve que acudir personalmente, en persona, como dicen ustedes. Y bueno, yo ahí estaba analizando a toda la gente, lo estaba viendo ahí, unos que son impacientes, se mueven. Ya se quieren pasar, ya se quieren adelantar, se quieren meter en la cola. No, hombre, ellos, ustedes deben de tomar impacience. Se ponen cuatro gotas debajo de tu lengua cada dos horas. Cuando son bien nerviosos y no se pueden controlar, les recomiendo tomar cherry plum, cherry plum, cherry plum. Se ponen cuatro gotas debajo de tu lengua cada dos horas. Cuando son, pero bien nerviosos, bien nerviosos, y están a punto de cometer una locura, como esos que luego ya ando manejando, ¿no? Y, híjole, tantito va uno, se detiene uno por el semáforo, está en el alto, y la de atrás, generalmente son mujeres, la de atrás está, ta, 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 y ya te la está mentando, refrescando. Digo, ay, qué mujeres de veras son. También, señores, ¿no? Pues yo lo único que hago es que los tiro de a locos. Obviamente los tiro de a locos porque el semáforo es tan rojo, yo no me puedo mover, ¿ok? Pero si tú eres así, de esos locos, te bajas del carro y ya quieres golpear al fulano, ni lo hagas porque no sabes ni con quién te vas a enfrentar. Ten mucho cuidado, no hagan ese tipo de rollos. Mejor pongan música, pónganse a cantar, o vean mis videos en YouTube, agarren el celular, vean el video, me busquen como doctor Antonio Chávez, y se van a divertir un poco y van a aprender un poco, ¿no? Vengan, vengan por sus sentencias florales en la ciudad de San Pedro, Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, mi teléfono, háblame, al 247-1330, Lala Nacional, consultamos todos los días, 01-22-22-47-1330, en Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, mi teléfono, 248-8893, Lala Nacional, 01-22-22-48-8893, ya saben, pueden hacerse mis amigas, mis amigos, y gracias Leti, sé que me estás escuchando, Leti Yañez, una amiga de Facebook, ya vio el video, la vivenclamida, le produce dolor en la boca y el estómago, vean mi Facebook, veanme en Facebook, a nombre del doctor Antonio Chávez, y bueno, en Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, ahí me van a encontrar todos los días, los domingos, yo de consulta naturista acá en Puebla, de 10 de la mañana a 12 de la tarde, los sábados, consulto en San Pedro, Cholula, y de lunes a viernes, me tienen aquí para ustedes, hombre, toditito para ustedes, a ver, tenemos una, un mensaje, bueno, acá está el mensaje del texto, para que vean que es cierto, porque esa transmisión es en vivo, y la señora Rosa González nos comenta, doctor Antonio Chávez, lo felicito por su programa, mire doctor, a mi hermano lo operaron hace 5 meses, a corazón abierto, bueno, sí, sí, es terrible esto, ¿qué tipo de ejercicio podría hacer, ya que está subiendo el peso? Ay, mi amiga, doña Rosita, mire, no puedo decirle, no puedo informarle, porque desconozco, la, el tipo de cirugía que le hicieron, desconozco, si le pusieron un bypass, si le pusieron un, si le pusieron un, algo así como, ponerle un, un marcapasos, no sabría decirle, ¿no? pero pregúntele a su cardiólogo, y si está subiendo de peso, ay, Dios mío, que su hermano no aprendió, si el exceso de peso es lo que produce enfermedades cardíacas, la simple gordura, la obesidad, la, la globesidad, le digo yo, globesidad, que porque enfoca, o en, ahí se mete el sobrepeso, y la obesidad, y, joder, si por eso lo operaron a corazón abierto, debido a la, a la globesidad, eh, a la gordura, eh, joder, está, le hicieron a cinco meses la operación, y está subiendo de peso, significa que está volviendo a comer, lo que le hizo daño, vamos, póngase a pensar, un gordito, gordita, está así, porque se ve bonita y bonito, ¿no? y porque le encanta la, a comer, más sin embargo, si nosotros abrimos su, su piel, por ejemplo, a nivel, por acá, a nivel del abdomen, donde tiene la grasita, ahí van a ver como, cinco, como diez centímetros, de un panículo adiposo, un tejido así como si fuera, un colchoncito de color amarillo, pero esa es grasa del puerco, grasa de la vaca, del borrego, tú quieres tener grasa del puerco ahí, sigue comiendo, porque no es tu grasa, es grasa de un puerco, ahora, eh, señora Rosa, con el debido respeto que usted me merece, y su hermano, este, joder, no le den de comer grasas, porque lo están enfermando, una persona engorda debido a que come grasas, ¿ok? Ahora, también los carbohidratos, aunque usted no lo crea, como, como, se mencionan, había un programa de televisión, donde se mencionaba, aunque usted no lo crea, decía así, miren, los carbohidratos, como la tortilla, si usted come demasiada tortilla en su cuerpo y no se mueve, su cuerpo se transforma en triglicéridos y los triglicéridos en panículo adiposo a nivel del abdomen, pero esa grasa amarilla que se ve ahí, la tiene, está envolviendo al corazón, al corazón, así que tiene muchísima grasa en el corazón, y por eso se enferman de problemas cardíacos. Venga usted a consulta, usted que sufre del corazón, de la diabetes mal controlada, usted que quiere cambiar la forma de ver la vida, su forma de tratarse, venga usted a consulta conmigo, acá en la ciudad de Puebla, te doy mi dirección, Boulevard Norte, cerca de la central de autobuses de Puebla, entre Plaza Los Gallos, y junto a la farmacia del ahorro, por donde está La Fayuca, mi teléfono local, 248-8893, Lada Nacional, 0122-22, 48-8893, WhatsApp, 044-22-28-42-30-83, ve a mi consulta, a Naturista todos los días en Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, y les doy las gracias por haberme escuchado en esta hora, los invito a que siempre nos escuchen de lunes a sábado, en esta estación, de 11 a 12 de la mañana, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, continúa viendo mis videos aquí en YouTube, y en Facebook, gracias, y hasta mañana, a la misma hora. El Instituto Médico Naturista, doctor Antonio Chávez, presentó su programa, Medicina Naturista, al estilo doctor Antonio Chávez, escuchándose lunes a viernes, de 11 de la mañana, a 12 del día, Juleval Norte, junto a Plaza Los Gallos, local J, teléfono, 462-1798, 248-8893, celular, 044-22-25, 47-22-89, doctor Antonio Chávez, símbolo de calidad y confianza, en la medicina naturista en México.